Hola, soy Marima Román, del Grupo de Investigación y Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Bien, esta es la segunda parte de un vídeo anterior, entonces yo me imagino que la última pregunta que os dejamos, es decir, reflexionar en torno a aquellos retos de la ciudadanía digital, la hayáis hecho ya. Si no, este vídeo pretenderá dar unas grandes pinceladas a esos nuevos retos de la ciudadanía digital que nos incumben a todos, es decir, de las que todos somos en gran parte responsables. Bien, el reto de cada individuo, digamos, que es diferente, pero el reto de la sociedad en su conjunto, no. Debemos todos de ir, digamos, empujando o construyendo en la misma línea, en el mismo camino. Hay algunos países, por ejemplo, en Latinoamérica, como puede ser el caso de Colombia, que sí que están haciendo esfuerzos por certificar las competencias digitales de sus ciudadanos. Está dividido en tres grandes áreas, para empresarios, para empleados públicos y para gente que se encarga, que está en el mundo educativo. Sin embargo, en el marco de la Unión Europea, todavía no se están llegando o no se ve esta vía como una vía para alcanzar o necesaria para que toda la sociedad camine junta en torno a la adquisición de competencias digitales como ciudadanos. Antes de empezar, digamos, a decir retos como más específicos, deberíamos hablar o creemos que debemos hablar de la brecha digital. Para muchos autores, como es el caso de Gómez y Martínez, la brecha digital no es más que una extensión o una expresión de la brecha social que hoy en día estamos viviendo. Es decir, ¿la brecha digital suma o no es más que un fiel reflejo de otras brechas como la política, la económica, la cultural que estamos viviendo hoy por hoy? Bien, en este aspecto se está trabajando, como decimos, en el marco de la Unión Europea, en la elaboración de una carta de los derechos de ciudadanos en la era digital. Digamos que también podría decirse que es una extensión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí que es cierto que es bueno reflexionar porque se sigue trabajando en torno a ella. Por ejemplo, un acceso libre y gratuito que se está luchando a la red, que se está luchando desde diferentes colectivos, desde diferentes movimientos ciudadanos, que, sin embargo, no es compartida por nuestros gobiernos. ¿Por qué? Pues porque hay intereses económicos principalmente y quizás solamente se esté trabajando en ese aspecto en una cuestión de dotación o de acceso. Se preveía que para 2020 tendríamos que tener puntos de conexión Wi-Fi en todas las ciudades y ese aspecto, por ejemplo, se está dejando un poquito de lado. Es decir, hay que seguir trabajando. Otro tipo de derechos que están también ahora mismo en pleno debate o reflexión porque los distintos gobiernos están legislando de distintas maneras es el tema de los derechos de autor, de las licencias de autor. Hay toda una sociedad, incluso hay toda una serie de artistas o autores que ya están trabajando o que ya asumen que hoy por hoy hay que cambiar ese concepto de propiedad intelectual, sin embargo, hay otros gobiernos que están legislando, en todo lo contrario, en ser mucho más coercitivos con este tema de compartir cosas a través de Internet. Otro de los conceptos que nos parece y otro de los retos que se están trabajando también a distintos ritmos, digamos, asociados a esa brecha social que comentábamos al principio, es el tema de las Smart Cities. Las Smart Cities son ciudades que se convierten en plataformas llenas de sensores, digamos, o llenas de dispositivos que intentan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de los datos que generan esos dispositivos para mejorar la circulación, para mejorar la calidad del aire, para mejorar las rutas, por ejemplo, para las personas que tienen que desplazarse en silla de ruedas, etc. Hay infinidad de dispositivos para medir infinidad de cosas que nos ayuden a maximizar los recursos públicos, que nos ayuden a aumentar la calidad de vida de los habitantes de esa ciudad. Hay otro paso más allá, que no se habla solamente de Smart Cities de dispositivos, sino de Smart Cities, es decir, ciudades que también tengan dispositivos que aumenten la calidad o que aumenten la participación en la vida pública de los ciudadanos, la participación en la vida cultural, que sea mucho más constructiva y mucho más horizontal. Eso es un paso que muchas asociaciones, muchos movimientos están complementando a ese concepto quizás de Smart Cities como ciudades inteligentes sin más, ¿hacia dónde va? ¿Qué tipo de inteligencia? Smart Cities trabaja en una inteligencia mucho más colectiva. Otro de los temas, otro de los retos, es el tema de la seguridad. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, estamos viviendo una campaña televisiva sobre la seguridad en el comercio, por ejemplo, sobre compra segura, plataformas seguras de pago, pero también unificar todas esas nuevas formas que tenemos de comprar a través de la red. También hemos visto a lo largo de todo el MOOC y en este módulo con el tema del ciberbullying, que es un aspecto fundamental que los ciudadanos tenemos que conocer, es decir, aquellos aspectos sobre seguridad en la red que son fundamentales, ya no solamente para el tema de comprar, sino para el tema de relacionarnos. Está estipulado que un 84% de los jóvenes han hablado con un desconocido a través de la red y le han dado incluso algunos datos fundamentales. Sin duda, es un aspecto que debemos trabajar y tener muy en cuenta. Como decíamos antes, el tema de los derechos de autor es un reto bastante complejo. No todo el mundo está de acuerdo en cómo se está afrontando este tema desde las políticas, digamos, de una forma legislativa, pero quizás no todo el mundo esté ahora dispuesto a legislar con una mentalidad de hace 20 años, cuando ahora mismo las cosas han cambiado tanto. Otro aspecto fundamental es el de la economía. La Unión Europea, en la Carta de Lisboa, en ese trabajo, en ese marco, en esas conclusiones de trabajo, se planteaba que la Unión Europea debía caminar hacia una economía basada en el conocimiento para desarrollar así una sociedad mucho más justa y mucho más sostenible. Bien, esto se está encontrando con ciertas dificultades o en tronca o choca con esa idea que teóricamente está muy bien y, sin embargo, en cómo se gestiona, cómo también se legisla todos estos nuevos mecanismos de economía colaborativa. Por ejemplo, estamos hablando ahora mismo en España del caso de los taxis colaborativos o de los viajeros que viajan en un solo Uber, por ejemplo, que no se sabe muy bien. Para algunos países es legal, en otros es ilegal. Bueno, la economía colaborativa es algo que está ahora mismo en auge. No podríamos decir que está de moda, pero sí en auge. Estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de otras formas de entender y de compartir, estamos hablando de crowdfunding, estamos hablando de economía entre pares, de solidaridad, estamos hablando, en definitiva, de un concepto, el pro común, que cada vez está más extendido. Esta economía tiene, evidentemente, o lleva consigo algunos problemas con sectores que hasta hoy en día tenían sectores privados que tenían un poco copado, por ejemplo, el tema de los hoteles y el tema de los apartamentos de alquiler por parte de ciudadanos anónimos. Otro de los temas fundamentales de todos los retos, sin duda, es el tema del Open Government, a través de otro concepto que va muy ligado a esto, que es el Open Data, para mejorar una gobernanza. Hay un proyecto muy interesante aquí en España, que es el proyecto IREQUIA, del gobierno del País Vasco, que es un poco el reflejo de lo que supone esto del Open Government y Open Data, para mejorar la gobernanza. Es decir, gobiernos que quieren que sus ciudadanos tengan la información, que tengan los datos en abierto, para mejorar la transparencia y mejorar así la calidad democrática de las decisiones y de los gobiernos, que también contribuyen con la creación de plataformas para que los ciudadanos puedan poder participar de la vida política de una forma mucho más directa. Aquí, sin embargo, entronca también, o digamos que enfrente está todas aquellas plataformas o movimientos sociales, movimientos de ciudadanos que construyen o crean sus plataformas de participación y que necesitan que estos gobiernos que apuestan por el Open Government tengan esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarse a esas otras nuevas plataformas que van creando. Bueno, sin duda, estos son grandes pinceladas a retos que suponen este tema en la ciudadanía digital. Seguro que nos hemos dejado algunos en el tintero, por eso, de nuevo, os invitamos a la reflexión y os invitamos a que compartáis con nosotros esos son otros retos que quizás a vosotros se os ocurren y que no quedan en este vídeo reflejados. Nada, muchísimas gracias y esperamos que podáis finalizar este MOOC y que podáis dejarnos esas reflexiones cuando finalice este módulo. Gracias.